Muy buenas a todos, soy Homer Loco y hoy os traigo el análisis de los personajes del videojuego Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de empezar, aclarar unas cosas, ¿vale? Acabad de ver el video entero porque después siempre hacéis preguntas de ¿Y este personaje cómo se consigue? ¿Y yo no tengo este personaje? ¿De dónde lo has sacado? Todo está explicado, ¿vale? Todos los DLCs están explicados. A punto también. Un DLC es un contenido descargable que se compra en la tienda online con dinero. Con dinero real, ¿vale? Lo digo porque hay gente que no sabe lo que es un DLC y así lo aclaro ya. O sea, no voy a responder comentarios sobre qué es un DLC o este personaje en qué DLC sale porque hacedme caso que va a estar muy claro en este video si lo veis entero. Y ahora, empezamos. Igual que hice con el Xenoverse 1, voy a explicar un poco cómo funciona el panel de personajes para la gente que no viera ese análisis o que no jugara al Xenoverse 1. Después explicaré las cosas que me gustan de este panel de personajes y después las cosas que no me gustan y acabaré haciendo una crítica global al juego. Para empezar, estáis viendo ahora todas las variaciones que tiene Goku, ¿vale? Este juego se basa en un panel de personajes que funciona con variaciones, ¿vale? Ahora podéis ver el aspecto, digamos, del personaje. Después, al final del video, dejaré a cámara bastante rápida todas las técnicas de todas las variaciones para que la podáis ver. Podéis poner pausa y podéis ver todas las técnicas de cada personaje. El caso, como digo, está organizado por variaciones. Ahora habéis visto a Goku en todas sus formas desde el principio de Dragon Ball Z hasta Dragon Ball Super, que es el siguiente Goku que vais a ver. Están todos los Gokus. Cada variación tiene las técnicas que corresponden al Goku de esa época. Por ejemplo, el Goku de la saga de los Saiyans no puede transformarse en Super Saiyan. En cambio, el de la saga de Freezer sí que puede transformarse. El de la saga de Célula también. El de la saga de Buu se puede transformar en Super Saiyan 2 y en Super Saiyan 3. Y, evidentemente, en la saga de los dioses tenemos el Super Saiyan Blue, que es un personaje aparte. Así es como está organizado todo el panel de personajes. No se le pueden cambiar las técnicas. Y una cosa que han cambiado del Xenoverse 1 es que aquí todos los personajes que tienen transformaciones, más de una transformación, por ejemplo, Goku que tiene Super Saiyan 1, 2 y 3, se puede transformar en ella en el mismo personaje. Antes, por ejemplo, en el Xenoverse 1 había un Goku que tenía el Super Saiyan 2 y solo tenía ese, había un Goku que tenía el Super Saiyan 3 y solo tenía ese. Ahora, si te coges, por ejemplo, el Goku de la saga de Buu, vas a poder transformarte en Super Saiyan 1 si tienes 3 barras de Ki, en Super Saiyan 2 si tienes 4 barras de Ki y en Super Saiyan 3 si tienes 5 barras de Ki. ¿Vale? Entonces, eso sería como está planteado el panel de personajes. Al igual que Xenoverse 1, está planteado de una manera en el que los personajes tienen las estadísticas reales que tienen en el anime o en el manga. Si vais fijando la rueda esta de estadísticas vais a ir viendo que van cambiando y que los personajes más poderosos tienen más nivel que otros que no lo son tanto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si estamos jugando en una misión no va a ser lo mismo que nos aparezca como enemigo Raditz o Nappa o Vegetta de la saga de Saiyan a que nos aparezca Freezer, Célula o Monstruo Wu. ¿Por qué? Porque van a ser más fuertes. Eso, como ya dije yo en el anterior juego, es positivo por una parte porque es más fiel a la historia original y por otra parte es malo porque en online la gente, pues, 99% se cogen a sus personajes creados que son los que son más fuertes. No te vas a ver en online, por ejemplo, a Krillin que acabamos de ver ahora. Ese no vas a verlo en online. A no ser que el que lo coja sea muy bueno. Una cosa que sí que han potenciado en Xenoverse 2 es en hacer torneos en los que solo te puedes coger un personaje o un tipo de personaje. Yo qué sé, torneo de terrícolas. Pues solo podrías cogerte a Krillin, a Yamcha, a Tenshinhan. Y eso lo que hace es que en online, pues, utilicemos a más personajes, digamos. Hace poco hubo un torneo que solo podías utilizar a Freezer y a Bardock. Pues mira, si utilizas esos personajes que igual, si no hubieran puesto ese evento, no hubieras utilizado. Por otro lado, también me decepciona un poco porque dijeron que iban a hacer un modo de versus local en el que las estadísticas no iban a contar. O sea, que podías enfrentar a un Cyberman contra Gogeta Super Saiyan 4, por ejemplo. Y es una cosa que no han hecho. Así que eso, decepción por una parte. Entonces, mientras voy hablando, bueno, vais a ir viendo todos los personajes, todos sus diseños y todo esto. Ahora voy a pasar a explicar las cosas que a mí me gustan de este panel de personajes. ¿Vale? A mí, pues, por ejemplo, una cosa que me gusta es el concepto de las variaciones. Pues está bien. Una cosa que es muy positiva es que todos los personajes de los DLCs del Xenoverse 1 están ya desde el principio en este panel de personajes. Faltaría más. Incluyendo a Vegeta Super Saiyan 4, que lo vais a ver ahora, que era que solo se podía comprar si reservabas el Xenoverse 1. Entonces, antes, cuando digo esto, que después lo voy a volver a comentar, lo de reservar un juego, que eso también me lo pregunta gente, es antes de que salga a la venta. Evidentemente, es un premio que dan por reservarlo antes de que salga a la venta. Pero esto en Xenoverse y en cualquier otro juego. O sea, si después... Hay muchos juegos que hacen eso. Después de que salga a la venta ya no hay ese bonus. Es para la gente que reserva el juego antes de que salga a la venta. Dicho esto, Vegeta Super Saiyan 4 está ahora desde el principio para todo el mundo. Igual que todos los DLCs. Vegeta y Goku en Super Saiyan Blue, todos los personajes de GT, Mira y Towa, Freezer Dorado, están todos. Entonces, cosas positivas que tiene. Es un panel de personajes bastante extenso. No todo lo que tendría que serlo, pero es bastante extenso. Han puesto a casi todos los personajes de las películas. Han puesto también, bueno, bastantes variaciones igual que no son muy necesarias, pero bueno. Entonces, yo diría que es un panel de personajes que está bien, pero que no llega a la altura de lo que estamos acostumbrados en Dragon Ball, al menos desde el Tenkaichi 3. Yo, mi opinión personal, es que desde ese juego no se debería de haber bajado el nivel de personaje. Solo se debería haber aumentado, ¿vale? Y aquí pues nos encontramos con un panel grande, pero que no está completo. Aquí nos encontramos, y esto ya voy a entrar en las cosas que no me gustan, porque realmente todo lo que hay es aceptable. Las cosas que no me gustan es, por ejemplo, eso, que este juego parece más un DLC del Xenoverse 1, porque no han incluido nada nuevo. Entonces, de los personajes nuevos que han incluido, que ahora sí que se están viendo, pues como son Majin Vegeta, como son los personajes de las películas, eso está muy bien. Pero no hay una diferencia muy sustancial, digamos, diferente al Xenoverse 1, las mecánicas son las mismas. Entonces, cosas que no me han parecido bien es que lleguemos de nuevo a 2016, que es este juego, y nos encontremos en un juego de Dragon Ball en que no están ni todas las formas de Freezer, como estáis viendo ahora, que falta la segunda y la tercera, no están todas las formas de célula, o sea, han puesto la primera forma de célula, que no estaba en el Xenoverse 1, que en el Xenoverse 1 solo estaba la forma perfecta, ahora han puesto la primera forma y la segunda forma no la han puesto. O sea, yo esto ya es algo que entre me enfada y no lo entiendo, porque no cuesta nada hacer eso. Te encuentras la comunidad de modders del Xenoverse 2, que es enorme y que hace unos trabajos increíbles, parece que trabajen mejor que los que hacen el propio videojuego oficial. O sea, no puede ser que no pongas a la célula segunda forma. No puede ser que de nuevo nos volvamos a encontrar con que el Super Buu no tiene ninguna de sus absorciones. Ya no es que hayan puesto la absorción de Gohan definitivo y se hayan saltado la del medio, que es la absorción de Gotenks, como hicieron en Ultimate Tenkaichi, o como hicieron en Battle of Z. Es que ya directamente no le ponen ninguna, cuando precisamente es la técnica más importante de este personaje, que es que puede absorber personajes que son... y que encima las absorciones de Gotenks y de Trunks son de los personajes más poderosos de Dragon Ball Z. O sea, eso me parece ya... una burla, la verdad. Una burla y un timo, lo he de decir así. Me parece una burla y me parece un timo. O sea, eso es básicamente lo que más me enfada de este panel de personajes. Que falten esos personajes. Cel segunda forma y las absorciones de Buu. Es absurdo. Después, por otro lado, también a mi parecer han gestionado muy mal lo que son los DLCs. ¿Vale? Como he dicho antes, el contenido descargable adicional. Este juego ha tenido cuatro DLCs. De momento, hay rumores de que va a haber un quinto. Yo, si hay un quinto, espero que sea para meter todos esos personajes que he dicho antes que faltaban, como las formas de célula y todo esto. Pero yo espero que sea así. Entonces, los DLCs de este juego, para mí, están mal hechos. ¿Vale? Ahora os voy a nombrar los DLCs. El DLC 1 traía a Kaba y a Frost. Y el modo historia de... No, no, no. No traía ningún modo historia. Traía solo a Kaba y a Frost. Y no traía modo historia. El DLC 2 traía a Champa y a Vados. Y este sí que traía el modo historia del torneo del sexto universo. Después, el DLC 3 traía a Zamas y a Goku Black en Super Saiyan Rosa. Y no traía ningún modo historia. Y después... Ah, bueno. Y también traía a Bojack. Que yo esto no lo entendí. O sea, no sé qué pintaba Bojack aquí. Podrían haberlo puesto desde el principio del juego. Y después, en el DLC 4, pusieron a Zamas fusionado y a Vegetto Super Saiyan Blue. Bueno, ahora parece que hay alguien, algún vecino mío que decide taladrar. Bueno, espero que no moleste mucho. Y en este cuarto DLC sí que había modo historia. Entonces, para mí, esto ha sido una pérdida, o sea, un malgastar tiempo absurdo. O sea, para yo, lo que hubiera hecho sería, primero, en el DLC 1 ya hubiera puesto a todos los personajes del torneo del universo 6. O sea, hubiera puesto ya a Kaba, a Frost, a Champa y a Vados. Y ya hubiera puesto el modo historia del universo 6. Eso ya en el primer DLC, ya de entrada. Después, ya si quieren, pues, vale, hubiera puesto en el DLC 2, por ejemplo, hubiera puesto a Goku Black Rosa y a Zamasu, vale, lo hubiera dejado así, tal cual. Sin problema. Después, en el DLC 3, es cuando yo hubiera puesto a Vegetto Super Saiyan Blue y a Zamasu fusionado con su modo historia. Y después, en el DLC 4, yo hubiera puesto a más personajes de películas, o a personajes que se han dejado de poner, aunque me parecería fatal que hicieran eso, pero más que dividir la saga del universo 6 en dos DLCs. Eso me pareció y me sigue pareciendo absurdo. Y después, a más a más de eso, lo que me parece un poco estúpido de este juego, de cómo lo han planteado, es que no han, en el modo historia, que era tan bueno en el Xenoverse 1, porque era una cosa que era innovadora, digamos, porque la comunidad de Dragon Ball se había quejado mucho de que siempre era el mismo modo historia, que no se innovaba en nada, el Raging Blast no tuvo modo historia por eso y fue criticado. Después, el Battle of Z, el Ultimate Tenkaichi, todos estos volvieron a tener modo historia y volvieron a decir que era lo mismo. Entonces hicieron esta variación de, vale, pues vamos a hacer que alguien intenta alterar la historia de Dragon Ball Z y que hay que arreglarla. Esa era, digamos, la temática del Xenoverse 1. ¿Qué pasa ahora en Xenoverse 2? Pues que no han variado nada. O sea, el tema es el mismo. Vuelven a variar la historia. ¿Qué dices tú? Vamos a ver. Si ya se supone que lo arreglaron en la anterior entrega, ¿por qué vuelves a hacer que los cambios en la historia sean los mismos prácticamente que en el Xenoverse 1? En las mismas sagas y en los mismos momentos de esas sagas. O sea, eso es desperdiciar el juego totalmente. Yo lo que hubiera hecho es, ya que habéis metido a todos los personajes de las películas, en vez de meterlos con calzador como están metidos, porque Turles y Slug en el modo historia de Xenoverse 2 están metidos con calzador, al igual que Broly y que Janemba, o sea, están metidos con calzador, en vez de volver a hacer eso, centraos en la temática de las películas. Entonces, a Zed, que en Xenoverse 1 intentaban variar el modo historia, digamos, real, canónico, de Dragon Ball Z, y ahora a Zed, que lo que se quiere variar es el modo historia, pero de las películas. Y después lo empalmáis con Dragon Ball Super, que está pegando fuerte, y en vez de quitaroslo así rápido, como se quitaron de rápido, por ejemplo, la Batalla de los Dioses, se la quitaron rapidísimo, después en la resurrección de Freezer, esa saga sí que es un poco más extensa, pero de nuevo vuelven a meter con calzador ahí a Metal Collar, que es que no pega para nada, ¿vale? Pero la saga de la Batalla de los Dioses se la quitaron de un plumazo, no vimos ni siquiera a Goku Super Saiyan Dios, o sea, imaginaos cómo se la han quitado de rápido en este juego, ¿sabes? Y en vez de eso, en vez de meter, por ejemplo, la saga del Universo 6 como DLC o la saga de Black como DLC, meterla ya directamente en el juego, ¿vale? Porque cuando han sacado este contenido ya hacía meses que el anime se había estrenado, incluso el manga, que va más lento que el anime. Entonces, se ha gestionado muy mal este juego, o sea, han cogido una idea buenísima, que era el Xenoverse 1, y la han vuelto a reciclar, que dices, ya no pega, o sea, invéntate otra cosa, pero ya no pega. O sea, ya sé que si no, no puedes justificar de ninguna manera al creador de personajes que habéis hecho aquí con lo de los patrulleros y tal, pero inventaos otra cosa. O sea, para eso os pagan desarrolladores de videojuegos, para pensar, para idear, para tener imaginación, no para hacer un refrito, ¿sabes? O sea, os habéis pasado un año que podíais haber pensado algo nuevo y no, habéis cogido el mismo juego, le habéis añadido los personajes de DLC y ya está. Eso es lo que habéis hecho, porque algunas cinemáticas hasta son las mismas que en Xenoverse 1. Entonces, aunque el juego me gusta, la idea dentro del juego para mí no ha estado bien desarrollada, ni mucho menos. Entonces, esto es lo que tengo yo que opinar de este juego y de cómo lo han llevado. Y además... Ah, bueno, sí, una cosa que sí que se me olvidaba, que también quería criticar de este juego. Una cosa que han hecho fatal, a mi parecer, es lo de la tienda de las medallas TP, que para comprar dentro del juego habilidades, trajes y todo eso, tengas que estar farmeando medallas, pero en las misiones esas chungas que te dan básicamente la de Goku y Vegeta, que son las que se pasan rápido, para farmear 16 medallas, que tardas un montonazo de rato en hacerlo, además es un coñazo, hacer todo el rato lo mismo, y que después te vayas a comprar un traje en 4 piezas, que por ejemplo el de Trunks de la saga del futuro vale 200 medallas cada pieza, y son 3, ¿sabes? O sea, te estás dejando 600 medallas, que farmear 600 medallas, los que lo hayáis hecho, sabéis perfectamente que es un coñazo enorme. Y en cambio tenemos millones, yo creo que todos tenemos millones y millones de Zeniths que no sirven para nada, y los tenemos ahí, que digo, coño, si quieres meter contenido nuevo gratis, no lo metas en la tienda de medallas PT, mételo en la tienda de los Zeniths, que todo el mundo lo pueda conseguir rápido y no aborrezca el juego farmeando medallas como un puto loco. Así que bueno, esto es lo que pienso tanto del panel de personajes como del juego. Ya habéis visto que se ha quedado muy claro lo que entra en cada DLC, así que por favor no preguntéis eso porque no lo voy a responder. Y ahora os dejo con el mismo panel que acabáis de ver, pero con todos los ataques de cada personaje, que sé que un suscriptor me lo pidió y supongo que mucha gente más lo quiere saber. Así que aquí lo tenéis. Bueno, espero que os haya gustado mi análisis, que dejéis vuestra opinión y vuestro me gusta, y que compartáis el vídeo, que ya lo digo siempre y ya sabéis que ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos ya en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.